La Jujo y la Plata La Zamba, la Zamba me vendrá a buscar Pero la nota central tiene que ver con una actividad artesanal, la platería con dos actividades podríamos decir también con la soguería. Visitamos a un artesano que reúne esas dos condiciones, la de soguero y la de platero. Nobles y muy criollos oficios ambos. Javier Alfredo Costa que desde Castelli desarrolla esta actividad nos va a contar a través de su testimonio. Vamos a conocerlo a él y vamos a conocer algo más sobre estos oficios que ya han sido protagonistas dentro de nuestro programa. Comenzamos de esta manera con la entrevista que le realizamos hace algunos días. Bueno, vos como comenzás en esto de la platería, de la platería y la soguería, con que comenzaste primero, Vivi? Esto de la, medio de la soga, empecé de chico, curioso nomás, siempre con un poco el campo y me empezó a curiosear, digamos, lo que es la soga. Después ahí en la soga me fui metiendo medio con un tío mío, medio de campo estuve con él, me llevó un tiempo ahí y me fue gustando, me fui metiendo en el tema y como todo chico curioso, aprendiendo un poco y queriendo empezar a más. El tema de la platería lo arranqué ya más de Grandezón, con un amigo, un amigo de acá de Castelli, un gran platero, digamos, que tiene acá Castelli. Empecé también a curiosear un poco, a conocerlo a él, me hizo conocer las herramientas, me hizo conocer el oficio, me gustó, me gustó siempre mucho. Pablo Ruiz, Pablo Ruiz, sí, no lo nombraba porque un loco amigo, muy buen platero que tiene Castelli. Y él me enseñó todo, digamos, lo que es la base de todo esto, me hizo manejar muy bien las herramientas, muchas cosas, me enseñó del oficio prácticamente todo. Yo, el día de hoy que sigo hinchándole las bolas por Pablo, por algún, siempre se me, en algo lo estoy jodiendo, viste, se me queman los libros y aparezco. Che, Pablo, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece esto? Bueno, es que para eso está la gente que sabe, en realidad, para molestarla y consultarla, ¿no? Sí, sí, aparte un gran amigo, una gran persona, un gran amigo. Y además alumno de una celebridad dentro de la platería que es Armando Ferreira. Sí, sí, viene de alumnado de la barría allá de la escuela, donde está José Ergui, Armando Ferreira, unos grosos, unos grandes, como es él. Sí, sí, ahí arrancó todo esto. Alguna vez lo entrevisté a Armando Ferreira y cuando le dije de dónde era me mencionó a Pablo como uno de sus alumnos y alguien que recordaba con muchísimo cariño, hacía ya algún tiempo, que había estudiado, hacía bastante tiempo. Sí, sí. Pero tuvo una gran consideración hacia él como platero. Bueno, y vos empezás a dedicarte a esto, empezás a relegar un poco lo que es la sobería, ¿no es cierto? Pues sí, esto, yo aprendí un oficio, estoy aprendiendo los dos oficios, digamos, a medida que voy haciendo, porque esto nunca terminás de aprender. Si bien la soga y la platería no tienen nada que ver, porque es totalmente cosa distinta, pero si bien van de la mano, y son dos oficios, la verdad que muy, muy lindos, muy, para curiosear y entrar en el oficio, está muy, muy bueno, digamos, poder llegar a hacer algo. ¿Cuál de los dos tiene más vigencia en la actualidad? Y bueno, acá en este, en el pueblo, como es acá, Castelli, una zona de mucho campo, mucho paisano, viste, mucha gente que todavía está firme en la tradición. Claro, con el caballo, con lo que es el campo, lo rural, es como que las dos cosas. Por ahí la soga es como que tiene más, se revive más lo que el trabajo de campo, digamos, siempre está el paisano que todos los días tiene que usar su pilcha y siempre se va rompiendo y eso. Después la platería ya acá, que en estos pueblos ya queda como un lujo, queda como más quieta. Pero si bien tiene su salida siempre, porque ya te digo, acá se vive mucho lo que es el campo, lo que... ¿Vos haces solamente platería criolla o también te dedicas a otros motivos? No, me gusta a otros motivos. ¿A pedido? Me gusta a otros motivos. Los criollos me gustan, es lo que de chico, viste, siempre me gustan las rastras, los cuchillos, las cosas. Pero si me pedís algo más europeo o algo más, eso lo hago también con algún gustito, viste, lindo, porque tiene sus cosas. Hay mucho estilo de platería y... Pero no, no, hay mucho estilo que se pueden hacer y que me gusten. Una pausa. La primera en el programa, cuando volvamos, va a contar cuáles son las piezas que más se solicitan en el trabajo, a dónde han ido a dar sus obras que han llegado muy lejos, como vamos a ver más adelante, y otros detalles que tienen que ver con este noble oficio, el de platero. Enseguida volvemos. ¿Y qué es lo que se está... otras cosas, por ejemplo, qué otras cosas serían dentro de esos rubros de platería? En la platería, bueno, acá se... por ahí se está misturando mucho con lo que es la billutería. Yo le hago más platería, más... digamos, no sé qué nombre ponerle, porque la verdad que no sé, viste. Pero muchas cosas para mujer, todas esas cosas de medallas, anillos, todo eso moderno que se está haciendo, yo lo vuelco acá con un toque mío y un toque de... viste, de platería más al estilo de lo que yo aprendí, digamos, ¿no? ¿Artístico? Artístico, claro, algo artístico, algo más. Camperón, le diría a mi maestro, Pablo. Y bueno, esto también tiene que ver, hablábamos recién por ahí, con el tema del valor. Son piezas que tienen, por su metal de origen, un valor importante, ¿no? Sí, sí, tienen un valor importante. Por ahí eso es lo que lo lleva a la gente medio como a frenarse, digamos, en el trabajo. Y muchas lo frena la gente por ahí que no lo conoce, al oficio, es como que mala frena, porque como no tiene conocimiento, por ahí se piensa del... Pero hoy es un lujo lindo que se lo puede dar cualquiera, creo yo. Claro. Sí. Hiciste hace algún tiempo un chapeado. Sí, hice un chapeado. ¿De principio a final? Sí, de principio a final, sí, sí. Siempre, bueno, tuve la suerte de hacer muchos emprendados con el Negro González de Guido. Muchos emprendados, lo que es típico de acá en la zona, pasadores, todas esas cosas. Nosotros armamos mucho con el Negro, un patronazo, un amigazo, que también medio me enseñó, me metió ahí de cabeza muchas cosas. ¿También colega de tu oficio? Colega, colega del oficio, he venido de la barría, me vio de peón, digamos, de peón golondrina para su taller, hicimos una mitad, hicimos muchos juegos. Ahora me viene a la mente un juego como de Carlos Costanzo y le hicimos los estribos a Roberto Precia, a un montón de gente. Después tuve la suerte de hacer un chapeado de primero hasta lo último, le hice a Pelusa Jiménez, que fue un regalo al hijo, que en paz descansen al hijo. Y aprovecho un saludito a Pelusa, un cariño le tengo al hombre, un aprecio particular. Lo tuve, sí, tuve un tiempito haciéndolo y eso me dio una satisfacción muy grande acá en el oficio, ver todo. Claro, porque tener un trabajo que un caballo, que un paisano con su caballo se luzca en un desfile, por ejemplo, generalmente eso es lo que sucede, pero que el chapeado esté hecho punta a punta por vos debe ser una satisfacción muy importante. Sí, sí, y más acá, ya te digo, acá por ahí mucha gente no lo encara, digamos así, de una. Y bueno, tiene un chapeado lindo, después tuve un diseño, lo diseñé, lo volqué en la chapa, gustó, salió bien, tiene un poco de golpe, muchos golpes, algo, trabajo de cincel, muy bueno. Así que eso me llenó mucho. Y un día de trabajo en el taller, siempre debe ser variado porque nunca encargarás los mismos trabajos, pero cuando tenés que trabajar contra el reloj o contra el almanaque, digamos, es una tarea que quema un poco las pestañas, ¿no? Sí, quema un poco, sí, sí. Y siempre por ahí trabajamos un poco contra el reloj y siempre vamos variándolo para que no se haga ni rutinario ni cansador, digamos. Así que vamos cambiando, un día normal de trabajo acá es ir viendo qué tenemos ganas de hacer. Ese es el día normal de trabajo. ¿Hay muchos plateros por la zona? Sí, en la zona sí hay muchos plateros, muchos plateros. Tenemos en Guido, al Negro González, para el lado de Chacumó hay otra gente, acá en Castelli. Sí, sí, hay mucho, acá en Castelli hay mucha gente nueva que está saliendo de algunos cursos que, bueno, muchos siguen, otros lo hacen como hobby, pero sí, hay gente que se vaya. Esa ha sido otra de tus experiencias, ¿no? La de la docencia también, enseñando un poco esto. Sí, trasladando un poco el conocimiento, sí, sí, trasladando un poco el conocimiento. Eso también me da una satisfacción grande. Ahora tengo la posibilidad de dar acá en Castelli, en Dolores, estoy dando en la cárcel, al interno. Ah, sí. Le estoy dando el taller de Soga, más que nada. ¿El de Soga? El de Soga, un taller de Soga, estamos dando en Seviné, en Canal 15, acá en Cultura, en Castelli. Eso te llena un poco, digamos, porque cuando van los chicos jóvenes que van interesados en hacer algo, eso te llena un poco. Y el de los internos era una experiencia importante, ¿no? Es una experiencia importante, sí, sí, sí. Sí, sí, siempre con Pablo hablamos. Armando Ferreira empezó, digamos, en la cárcel dando clases. Y ahora terminó, no por compararme con Armando, ni nada que ver, ¿no? Pero es una experiencia, es única, es algo que bueno. Me gusta. No, me gusta. Algunos de tus trabajos han sido sequeados a personalidades que han venido aquí a Castelli, que han visitado circunstancialmente la ciudad, o el mismo intendente ha llevado trabajos tuyos, creo que al Papa. Sí, sí. Contame un poquito de eso, ¿qué fue lo que hiciste para, a pedido? A pedido, bueno, del intendente le he trabajado mucho, muy agradecido estoy de él porque siempre tiene, como vivo, un poco esto, ¿no? Esto y muchas cosas más de muchos artesanos acá de Castelli. No artesanos, sino trabajadores de oficio. Sí, estamos hablando del intendente Charles. Sí, sí, bueno, cuando me trajo la propuesta de hacerle algo para Francisco Bergoglio, el Papa actualmente, la verdad que es algo, viste, que vos decís, pucha, llegarlo a ver que lo tiene en la mano un trabajo que salió de acá, en medio, viste, te llena. Te llena, te llena, te llena. Y bueno, después muchas personalidades, también he entregado presente en mano a mucha gente, a Karina Raulini, a un montón de gente conocida. Después, te digo que por ahí te da más satisfacción el trabajo que vos le das a un amigo. Claro. Un amigo, le he hecho trabajo mucho a muchos amigos y también te da la misma satisfacción. Pero ver eso en las manos de como es el Papa, mucha gente conoce, tiene su plus, un sabor distinto, digamos, lo que hace a él. Otra pausa, ya estamos casi en el final de la nota que hemos tenido como nota central dentro del programa de hoy. Realmente muy interesante todo lo que nos ha contado Javier, más conocido como Pipi por los amigos y por toda la gente que ya lo tiene como un referente dentro de la platería y de la soguería también. Enseguida volvemos. Hay algo más de actualidad, algunas noticias que tienen que ver con lo que acontece en estos días en la República Argentina en materia agropecuaria. Bueno, después, generalmente los plateros trabajan en las ciudades, en ciudades más grandes, ¿no? Para vos es indistinto estar acá que en otros días. Sí, sí, no, a mí, yo si me da a elegir, me quedaría acá. Yo trabajo acá en mi casa, tengo partecitas de taller por toda la casa, pero estoy tranquilo, viste, es otra cosa. Igualmente he andado en otros talleres trabajando, he andado vagueando, viste. Claro, que es como se aprende también, ¿no? Sí, sí, que yo siempre digo, soy un aprendiz de taller, viste, pero bueno, algún día ya los voy a ir a aprovechar a la gente de Blavarría, ya los voy a ir a aprovechar, ni que sea les voy a ir a hacer gastos, viste. Bueno, te agradezco mucho. No, te agradezco a vos, Horacio, te aprecio mucho y muchísimas gracias por este espacio. El agradecimiento a Javier por recibirnos en su taller, por mostrarnos estos trabajos y de alguna manera por compartirlos, por hacerle tomar la luz a una actividad que por ahí es un poco silenciosa y que queda dentro de esas cuatro paredes de un taller del que salen obras realmente muy interesantes. Vamos a seguir ahora con las noticias que tienen que ver con el acontecer político y agropecuario de estos días. Daniel Scioli, por un hombre de su riñón, para atender un área fundamental de su agenda de desarrollo. Se trata de Alejandro Topo Rodríguez, quien ocuparía el cargo de Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Rodríguez es actualmente ministro titular del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense y admitió que recibió la propuesta para hacerse cargo de esta área clave para el desarrollo que promueve el ciolismo. Esto lo explicó en diálogo con Infobae hace algunos días, una información que ha trascendido y que ha despejado las dudas acerca de los nombres que estaban en danzas. Rodríguez también aclaró que vamos a trabajar en conjunto y de manera integrada con Miguel Peirano para impulsar la actividad desde el Banco de Desarrollo. Aclaremos que Peirano también formará parte, como lo viene haciendo, de este gabinete que podría estar integrándose en el caso de que accediera a la presidencia Scioli. También accionará con Julián Domínguez, quien fuera precandidato y compitiera con Aníbal Fernández en las primarias abiertas obligatorias, en las PASO, y quedará relegado. Justamente es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Julián Domínguez, un conocido dirigente que ocupó la titularidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y en esa función estuvo presente aquí en Castelli. Y aclaró que para seguir integrando la producción primaria con el valor agregado y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que cada vez haya más innovación puesta al servicio de la productividad y la competitividad de la producción agropecuaria. Declaraciones de Julián Domínguez que ocuparía la titularidad de otro ministerio, que es el Ministerio de la Producción, que se agregaría, se crearía justamente en función de las modificaciones que el candidato Scioli impondría. En relación a este tema se manifestó el titular del Instituto de Promoción de Carne y Vacuna Argentina, Gonzalo Álvarez Maldonado, quien declaró que con las autoridades actuales compartimos muchas de las estrategias que se deberían llevar adelante en el mercado de ganados y carnes, además de dar señales respecto de lo que el gobierno necesita para mejorar la productividad y, por supuesto, la rentabilidad del ganadero. Y a quienes deban gobernar, a quienes les quepa gobernar nuestro país a partir del 10 de diciembre, manifestó el dirigente, deberán dar señales más claras posibles de que la ganadería necesita para darle al país todo el potencial que ofrece. Álvarez Maldonado reconoció que hay señales por parte de los candidatos en esa dirección que puede cambiar las actuales políticas en el tema de la ganadería y de concretarse, con esto se verá beneficiada a toda la sociedad del interior, las fuentes de trabajo, de modo que la gente pueda producir, añadió el dirigente del Instituto de Carne y Vacuna, que en estos días también va a elegir al presidente definitivo. Aclaremos que Álvarez Maldonado está a cargo de un interinato, una prórroga en su mandato que había concluido en marzo pasado, pero la asamblea que se constituyó entonces no pudo elegir a un nuevo presidente que lo sucediera y las polémicas entre las diferentes instituciones que integran este instituto han llevado a que esta prórroga se lleve hasta ahora, hasta el mes de octubre, en que se elegirá a quien será el presidente, varios nombres en danza, pero el más firme, justamente Ulises Forte, dirigente de la Federación Agraria. Y de esta manera llegamos al final, en algunos días volveremos a encontrarnos, por supuesto, ha sido un placer compartir con ustedes esta media hora, que tengan una buena semana. ¡Gracias!